Tony Costa le rompería el corazón a Evelyn Beltrán porque se iría de vacaciones con Ada Mari López. Sí, así como lo escuchas, es posible que la exparejita agarre sus maletas para nuevamente disfrutar de unas vacaciones en familia junto a su pequeña hija Alaya. Y claro, es de esperar que el destino sea un lugar maravilloso y turístico para que disfruten de la compañía de cada uno y, por obvias razones, se hospeden en un hotel de cinco estrellas. Pero lo más candente es que se espere a que Tony se duerma en la misma habitación de Ada Mari López. ¡Oh, my God! No podemos creer que, otra vez, los ex-tortolitos vayan a estar juntos de nuevo. Sin embargo, posiblemente todo esto lo haría el valenciano para que Ada Mari no le quite a su hija. Pues según la fuente Chisme No Like, Ada Mari López estaría planeando una venganza contra Tony por no parar de hablar sobre ella dentro del reality La Casa de los Famosos Dos. ¡Chale! ¡Ya nos habíamos emocionado! Y es que según la fuente antes mencionada, Ada Mari estaría a punto de hacer que el mentor de la danza decida entre Alaya y Evelyn Beltrán. Situación que pondrá a Tony en problemas, pues su relación amorosa con la apodada bichota estaría dependiendo de un hilo cuando le diga a ella que tendrá que irse de vacaciones al lado de su ex-mujer. ¡Qué bárbaro! Lo malo es que es posible que Evelyn Beltrán le diga adiós al valenciano después de que él decida no verla, pues ella se ha esforzado demasiado para manejar las redes sociales de Tony y brindarle su apoyo desde la distancia durante su participación en dicho reality, por lo que sería muy mala onda que él no valorara eso y por ende romperle el corazón a la modelo de Texas. ¡Ay dolor! ¡Ya me volviste a dar! Ada Mari López ha manifestado de igual manera su apoyo a Tony Costa, sin embargo, ella ha sido muy sutil y respetuosa cuando ha salido de la boca del valenciano alguna información sobre ella, pues no ha de querer generar polémica, ni mucho menos tomar temas de su relación pasada. Pero parece ser que Ada Mari ya llegó a su límite y ahora pondrá a Tony entre la espada y la pared. ¡Ay nanita! Esto se pondrá buenísimo. Esperemos que no salga tan mal y Tony Costa y Evelyn Beltrán puedan lidiar el presunto plan maligno que estaría tramando la chaparrita de oro, pues no cabe duda que para Tony será muy difícil decidir entre su hija y su alma gemela por culpa de su ex. ¿Qué opinas? ¿Crees que Tony Costa termine su relación con Evelyn Beltrán por culpa de Ada Mari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.